Buenas gente, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy, el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy especial que nos han pedido mucho. Sí, a lo largo de este tiempo nos han mandado mensajes a través de Facebook, de Instagram y también comentarios en YouTube preguntándonos o manifestando que quieren saber cómo armamos nuestra camioneta. Desde que nosotros salimos de viaje la hemos modificado un montón de veces, pero creo que esta vez es la definitiva. De la última vez que la camperizamos hace como 10 meses. 10 meses en Mendoza. Creo que ahora vemos que ya está. Hasta acá llegó la camperización definitiva. Sí, hay un pequeño detalle que ahora te lo vamos a contar en el curso del vídeo que sí nos gustaría modificar, pero no le encontramos la vuelta para hacerlo, así que capaz vos mirando este vídeo se te ocurre alguna idea y nos lo dejas en los comentarios. Bueno, ahora sí, comienza el tan esperado, ansiado y deseado... ¡Bantú! Una caricia de sol, un río que recorrer, a cada paso que doy veo el mundo aparecer. Armonioso atardecer, que hace mis sombras crecer, el viento me acarició y el mar mañando mis pies. Y una mirada de gente inesperada, de manos que me ayudan al pasar, y esos paisajes que van llenando el alma, que nunca vas a olvidar. Siempre quise conocer, soñé con la libertad, cambié mi forma de ver, cambié mi forma de estar. Bueno gente, acá les presentamos a mi espalda, tenemos la casa con rueda, es una Traffic Renault, modelo 87, motor Mazda, porque muchos nos han preguntado, ¿qué motor tiene? Motor Maztero, el más chiquitito de la Renault. Y bueno, nada, a simple vista, es la como la camperizamos nosotros, y hubo unas modificaciones recientes, que es esta parte de acá, que aún le queda detalle. Bueno gente, bueno, acá tenemos, esta es la Traffic, una Traffic de la corta, bueno, originalmente el techo llega hasta acá, nosotros lo que hicimos es, extenderle, agregándole una cúpula de una Ford Ranchera, que es la que le va justito, una Ford Rancher o una F100, no le va porque sobresale mucho, esta le va, pero 10 puntos, la verdad que es súper fácil para colocarla, no hace falta soldar, sencilla. Otra modificación, cerramos acá, para extender un poco más la parte de adelante, esto está hecho con unos hierros, que fue lo que agarramos del porta equipaje, y una madera, creo que es el tipo aglomerado, y arriba tiene todo fibra de vidrio, le falta pintar, y un par de detalles, y bueno, por el tiempo así no pudimos. Bueno, otra cosa gente, acá va un toldo, que en este momento no lo tenemos puesto, porque lo sacamos por este motivo. El toldo la verdad que nos salvó mucho, con el tema lluvia, para las ventas, el sol, la verdad, 10 puntos. Bueno, otra de las modificaciones que hicimos, fue la puerta, ustedes saben muy bien que la Traffic se abre con la puerta de la tierra, en este caso, nosotros la modificamos, le pusimos dos sagras, y la abrimos, así para acá, de esta manera, como la puerta de Maru, abrimos así de esta manera. Bueno gente, después otra de las cosas que hicimos, ya al no tener el porta equipaje, tuvimos que hacer una adaptación acá atrás, para poner el bidón de Nasta, es el único lugar que encontramos, que puede ir, la verdad que no sabemos otro sistema, lo que sí nos quedaría, por ponerle algo de seguridad, una cadena con candado, o algo, no sabemos aún. Esto que ven acá, este caño, adentro están lo que son, los hierros del toldo, ya que el toldo tiene su manivela, para abrir, para cerrar, costamos por este lugar, y lo dejamos acá, aparte es más fácil, ya se hizo todo, no molesta. Bueno, esto lo pudimos hacer, ya que la puerta, las puertas están cerradas, no se abren, porque, optamos, de dejarlas así, cerradas, fijas, anuladas, pero un tema que nada, se abrían los caminos, se rompían las nizaras, bueno, creo que le pasa a cualquier tráfico, así que nada, optamos de dejarlas así, por ese motivo, dejamos esto acá, y lo tomamos así como está. En este momento del video, nos dimos cuenta, que la luz no nos favorecía, para nada, entonces decidimos dejar de grabar, y dejarlo para el día siguiente, donde nos íbamos a levantar temprano, e íbamos a ir a grabar a una plaza, alejados de la ruta, para también evitar los sonidos bruscos, en la grabación. Bueno amigos, nos movimos, porque el lugar en el que estábamos grabando, no se veía bien, hay muchos árboles, entonces la luz no nos favorecía, y nos vinimos a esta hermosa plaza, esta plaza, no sé si recuerdan, hay un video acá, que hicimos en esos juegos, donde Sergio sacó su lado infantil, y se puso a jugar con los niños, pero bueno, llegamos acá para grabar el hermoso Van Tour, y pasaron cosas. Bueno gente, obviamente nosotros siempre, cuando filmamos, editamos un video, siempre pensamos en ustedes, en que tengan la mejor toma, en que se vea bien, que se escuche bien, bueno en este caso dijimos, vámonos al lugar así más abierto, que no haya tantos árboles alrededor, para que adentro de la camioneta, se vea con más luz, para que ustedes puedan también, ver adentro nuestra casita, bueno, cuestión de que venimos acá, dije bueno gorda, volve a acomodar la camioneta, después ya va a pasar, acomodo así, no sale, no sale, se quedó enterrada, y hace más o menos, 20 minutos que estamos acá, tratando de sacarla, o me parece que más, y no la podemos sacar, miren como quedó, después de intentar varias veces, y no tener resultados, eh, tuvimos que llamar a Lucre, nuestra amiga, que encima es su cumpleaños, que hay manera de arrancar, ¿no? el día, y dijo que, bueno, bueno, está el cuñado de ella, acá cerquita, que nos puede dar una mano, para sacarla, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, ahora, ¿cómo son las cosas, no? vinimos acá súper rápido, porque dijimos, tenemos que grabar, lo que nos falta, muy rapidito, porque es el cumple de Lucre, y yo le quiero hacer la torta, entonces quería apurarme, para eso, y todo nos salió al revés, para variar, como suele pasar en este viaje, planificas algo, lo organizas en tu cabeza, y después, cambian los planes, bueno, encima, estábamos, terminamos de limpiar la camioneta, quedó toda linda adentro, ahora vamos a tener que lavarla de vuelta, limpiarla de vuelta, porque está llena de barra, por todos lados, donde mire, hay barra, en ese momento, ninguno de los dos, estábamos de ánimos, para grabar el interior de la traffic, y poder hacer, el tan esperado van tour, pero si, grabamos de todas formas, para mostrarles a ustedes, también la otra cara de este viaje, donde planificas algo, y por X motivo, todo se da vuelta, y terminas haciendo, todo lo contrario, a lo que planificaste, bueno, mientras estamos acá, esperando, que nos vengan a rescatar, una vez más, les cuento, que ayer pusimos a prueba el techo, porque llovió toda la noche, y bueno, aparentemente, quedó genial, no hay goteras de ese techo, pero, se ve que de las goteras, que teníamos nosotros, una parte era del techo, y otra parte es de la ventana de arriba, así que, tenemos que, solucionar la ventana de arriba, y ya estaríamos solucionado, el tema de las goteras, bueno amigos, nos acaba de llamar, Lucrecia, nuestra amiga, y dijo que la ayuda, ya está en camino, así que nada, está por acá cerquita, dijo, tengo que esperar un ratito más, sí, bueno, estuvimos mucho rato, encima le digo, le digo a Sergio, con todo el tiempo que estuvimos esperando, podríamos haber grabado el Bantur, pero, pasan dos cosas, que nos impiden grabar, una es, la cantidad de insectos, que hay, no se puede decir, la puerta abierta, como llovió, mosquito a la orden del día, y yo soy alérgica, entonces, es más, ahora te voy a mostrar, miren como quieren entrar, y están en la ventana, acá sí se ve, qué impresión, miren, esas son moscas, pero igual es lleno, en todo el lado afuera, qué asco, lleno, 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 bueno, y la segunda, y la segunda cuestión, que nos impide grabar ahora, ay, entró una maldita, que nos impide grabar ahora, es que nos olvidamos de traer agua, no pudimos tomar ni un mate, y estábamos de mal humor, sin mate, no se puede, así que nos encerramos, estamos acá, arrancamos medio, medio, medio flojo el día, así que bueno, vamos a dejar que pase, que pase, ya por hoy basta, aparte estamos de cumpleaños, mejor irnos, y toca hacer la tortita, sí, espera que venga la ayuda, y bueno, volvemos, después de esperar un rato, llegó Marcelo, él es el cuñado de nuestra amiga, y se dispuso a ayudarnos, para poder mover nuestra chatita, lamentablemente su auto, está atravesando por un problema mecánico, y no puede hacer mucha fuerza, así que el resultado fue este, y no puede hacer nada, y no puede hacer nada, que si es capaz de hacer la ¡Gracias! Bueno gente, seguimos a la misma Nada, vino a por No pudo hacer mucho Me dijo que tiene un problema de embrague No tiene casi embrague, así que bueno Dijimos, no, no importa, tampoco queremos Dañar otro vehículo Así que nada, esperar, esperar Me dijo que tiene un amigo que tiene una camioneta Una FC ¿Tú calculo que con eso va a salir, no gorda? ¡Sí! Pero bueno, sé que la gorda se quiere quedar acá y quiero Disfrutar de este paisaje Pero gorda, tenemos que ir al cumplanito de Lucrecia Sí, no quiero estar más encerrada Mirá que lindo te quedó el techo, ¿por qué no lo lucimos? Bueno, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no quiso que grabemos? Por eso, porque quiere que el Bantour Que esté completo, con pintura Y con el todo, ¿no? Obviamente Obvio, obvio Así que bueno gente, el Bantour será para la próxima Sí, siempre cuando la gorda quiera, ¿no? Bueno, si salimos de acá, capaz que nos quedamos A vivir en esta placita ¿A Drago le gusta? Sí, se parece gordo, con la cara llena de barro ya Él también estuvo empujando ¿Estuvo empujando, Draguito? Sí ¿Estuviste empujando, Jojo? Tenemos dos opciones, o dos planes, como le quieran llamar Tenemos un muchacho este que dijo que, bueno Tiene un amigo que tiene una F100, va a ver si está Lo puede sacar, que va a ser un toque obviamente Y si no, bueno, esperar a que venga Cristian Nuestro amigo Que aún no lo sabe, pero bueno Se va a enterar en ese momento Bueno gente, antes que me critiquen Mi vestimenta Me cambié O estoy así Porque bueno, obviamente, nada Estoy lleno de barro Me tengo que tirar Me tengo que embarrar Y esta ya es la remera de trabajo Y pensar que veníamos a la plaza Y nos reíamos de las huellas de los vehículos en el barro Diciendo, ¿cómo no se dan cuenta? Se les enterró Y ya Nunca sabe Nos pasó Bueno, ¿y qué estás? ¿Para qué estás haciendo eso? Estoy haciendo el caminito Para que tenga un recorrido Y salga de ese pocito que tiene ahí ¿No? Sí, no sé Es lo que me recomendaron Sí, un amigo acá Tenemos un grupo de WhatsApp Donde están los manejeros alerta Para recomendarnos Darnos su apoyo Y nos dijo Que tenemos que hacer un pocito Hacerle todo el caminito Sí Y después poner piedritas, ¿no? Claro Pero no sé Yo le tengo duda a esa tierra Porque para mí Vas a seguir haciendo pozo Y vas a seguir siendo la tierra fangosa Sí Porque sale con mucha agua Mucha Sí ¿Vos decís que va a funcionar? No sé Vamos a ver Vamos a contar Ahí está nuestro pozo ¡Vamos gorda! ¡Tú puedes! Después de múltiples intentos De haber tratado de sacarla A nosotros mismos Llegó el muchacho de la camioneta Para intentar ayudarnos a moverla Bueno Bueno, ahí le están diciendo Que la tiene que desenganchar Porque la vamos a enganchar de atrás ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos agradecer a los chicos que después de tanto renegar la pudimos sacar a la camión. Gracias a los chicos. La chata hizo todo. Le costó sacarnos, pero no sacó. Pero mirá, mirá como se enterró. No la íbamos a sacar nunca nosotros. No, pretendíamos empujarla, mirá. Dios mío, hay como fácil, fácil, 20 centímetros de barro. Sí, o no sé si más. Bueno, fácil. No sé si más. Bueno, nos vamos. Ay, pobrecita la gorda. La hicimos trabajar. La hicimos trabajar. Pero bueno, la verdad que tiene un aguante en la trafic. Tiene mucha fuerza. Estoy así porque no se den una idea la cantidad de bichos que entraron en ese momento que teníamos las ventanas y las puertas abiertas. Desastre. Pero bueno, ya está. Nos vamos. Será otro día el día que grabemos. No era hoy el día. Claramente. Todo el día en la tarde ya está. Muy bueno. Amigos. Sí, hemos llegado. Hemos acabado la gorda, está enterrada. Gracias a los chicos. A Marcelo. Así que nada. Estamos acá. Vamos a festejar el cumple de Lucrecia. Llegamos y llegamos al final del vídeo. Disculpen si está un poquito desprelijo. Lo hicimos muy rápido. Todo esto lo estuvimos grabando hoy en la mañana. Así que bueno, gente Esperamos que nos sigan acompañando Y bueno, no se pierdan entonces el video de la semana que viene Probablemente sea el del Van Tour Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima Chao